Mi vecina me amenazó y en vez de defenderme, mi madre me dijo que yo me lo merecía. Esa chica les cuenta. Solo hace unos días mi vecina me amenazó ya que le cerré la ventana de mi casa a su hijo con autismo. Yo estoy embarazada y ya no aguantaba más a su hijo pidiéndole cosas a mi hermano de 4 años. Una cosa es que yo no siento que estuve mal. Solo le cerré la ventana sin palabras groseras o violencia física. Desde que esto pasó, la señora se la pasa tratando de aislar a mi hermano de 4 años de los demás niños. Se la pasa diciendo que mi hermano es un llorón y que mi madre es una maleducada. Yo intenté no prestarle atención hasta que fui al andén cerca de su casa. Desde ahí yo puedo vigilar a los niños que mi madre y yo cuidamos. Cuando ella me vio ahí me trató muy mal. Aún así yo no le di la importancia hasta que me dijo esto. Me dijo, cuando nazca tu hijo me las voy a cobrar con él porque nadie se mete con mi hijo. A esta señora su marido le pega a ella y al niño no sé por qué se está queriendo desquitar conmigo. Yo ahí le dije todo a mi madre y la verdad es que no me defendió. Sino más bien le dio la razón a esta señora. Simplemente dijo que pues tal vez me lo merecía. Aquí mi pregunta para ustedes es. ¿Estuve mal en cerrarle la ventana de mi casa a un niño con autismo que venía a molestar en todo momento y a pedir cosas a mi hermano? Incluso hasta el punto de no sentirme cómoda en mi propia casa. ¿O estuve bien que puse limites a nuestra casa ya que este niño no tiene por qué estar viniendo a cada rato a molestarnos? ¿Qué opinan? ¡Gracias!